Chicos, mira, hoy estamos aquí por el centro de Córdoba Y bueno Llevamos casi una hora Y me ha tocado un poco Y tengo un poco de hambre y voy a comprarme algo, chicos Bueno, chicos, yo he pasado un momento el vídeo Y ahora vengo Chicos, ya hemos salido de De la tienda Vamos a ir con Tengo un montón de hambre Y no conseguimos comprar nada de comer Porque no están Poniendo en la tienda Y bueno Aquí estoy con mi padre Y bueno Quedaré otra segunda parte por el centro Porque ahora mismo no puedo, ¿vale? Porque estamos haciendo una otra cosilla Adiós